La Fuerza Aérea de Chile despliega una flota diversa y avanzada de aviones de combate y vigilancia que juegan un papel crucial en la defensa del país y la proyección de poder en la región. En este video vamos a explorar los mejores aviones que tiene la FACH, así que antes de empezar me gustaría invitarte a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que no te pierdas ningún video cuando se suba. En el puesto número 8 nos encontramos al Pijan. Este es un avión de instrucción acrobático de entrenamiento, militar monomotor, biplaza con asientos en tándem, producido por la empresa nacional de aeronáutica. Ha hecho posible estrechar la brecha existente entre las aeronaves de instrucción básica y el material de vuelo más sofisticado, brindando al alumno una experiencia más avanzada y flexible, facilitando su transición a aviones de combate. A fines de la década de los 70, la Fuerza Aérea de Chile comenzó los estudios para reemplazar a su entonces entrenador básico, el T-34 Mentor. Las alternativas eran pocas, debido al embargo aplicado a las ventas de equipo militar a Chile desde 1976 por Estados Unidos. Tenían que ser un aparato de base civil para que sus componentes pudiesen ser adquiridos, con potencial para ser adaptado después a las tareas de entrenamiento de pilotos militares. Entonces, el 6 de marzo de 1981, se realiza su primer vuelo, el primer prototipo del T-35 Pigeon, el cual se caracteriza por ser un avión confiable que queda de manifiesto en los diferentes vuelos demostrativos realizados a través del mundo. Esta aeronave ya alcanzó las 200.000 horas de vuelo, cumpliendo además una destacada participación en diferentes salones aeronáuticos de fama internacional. En el puesto 7 nos encontramos al C-130 Hércules. Específicamente, fue diseñado para transportar tropas y equipos en la zona de combate, a través de lanzamientos aéreos o aterrizajes de pistas cortas. Se han construido más de 2.500 unidades, que han prestado servicio a más de 70 operadores militares, incluyendo a 11 países latinoamericanos. La flota de C-130 Hércules ha demostrado su capacidad para volar en cualquier lugar, en cualquier momento, soportando las condiciones climáticas más adversas. Este es un avión de transporte táctico militar de ala alta, con rampa trasera integral y bodega totalmente presurizada, que puede ser adaptada con rapidez para pasejeros, camillas o transporte de tropas y con capacidad para despegue y aterrizajes en pistas no preparadas. El simple es flexible, permite configurarlo para muchas misiones diferentes, lo que permite que es un avión que desempeñe el papel de muchos. Gran parte del equipo de misión especial agregado es removible, lo que permite que la aeronave regrese a su función de entrega de carga si se desea. La variante KC-130, por su parte, permite el reabastecimiento a un vuelo extendido, así el alcance de otros aviones. En el puesto 6 nos encontramos al KC-135 Strato Tanker. Este es un avión cisterna que se fabricó por primera vez en 1956. En la FATCH se le conoce como el tanquero y está en el inventario de la FATCH desde el año 2010. Tiene cuatro motores turbofan que lo impulsan para despegar con pesos brutos de hasta 146.000 kilos. Casi todo el combustible interno se puede bombear a través de la pluma voladora del camión cisterna, el principal método de transferencia de combustible de este avión. Es capaz de reabastecer en vuelo a otros aviones, permitiendo extender su alcance operativo y permanecer en el aire durante periodos más largos, lo que es crucial para misiones de larga distancia, patrullaje, operaciones de combate y transporte estratégico. En el puesto 5 nos encontramos al Elvis Hermes, siendo el primer comprador de este sistema desarrollado en Israel. Este es un vehículo aéreo no tripulado de tamaño medio, de múltiples usos, fabricado en Israel y diseñado para desarrollar misiones tácticas de media altitud y larga duración. Esta plataforma puede realizar misiones tales como monitoreo y control de la zona económica exclusiva, protección costera, vigilancia y protección de activos vitales, operaciones antipiratería, monitoreo ambiental, operaciones de búsqueda y rescate, guerra naval, entre otras. El sistema puede operar de manera independiente o puede integrarse en una configuración general de sensores basados en aeronaves, buques, instalaciones terrestres o costeras, entregando información en tiempo real del paro Nava táctico en una zona geográfica determinada. En el puesto número 4 tenemos al A-29 Super Tucano. Esta es una aeronave de ataque ligero y entrenamiento fabricada por Embraer. El Super Tucano es reconocido por su versatilidad en misiones de vigilancia, reconocimiento y combate, siendo una herramienta crucial en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Equipado con un motor turbo hélice potente y una amplia variedad de armas, incluyendo cohetes y bombas guiadas, el Super Tucano es capaz de operar en entornos hostiles y realizar misiones humanitarias y de búsqueda y rescate. En el puesto número 3 nos encontramos al F-5 Tiger III, una versión mejorada del avión de combate F-5. Con su agilidad y versatilidad, el Tiger III desempeña un papel crucial en la defensa aérea de Chile, equipado con un radar mejorado y capacidad de reabastecimiento en vuelo. El Tiger III puede realizar una amplia gama de misiones, desde patrullaje hasta ataques contra objetivos terrestres. En el puesto número 2 nos encontramos al Boeing E-3 Sentry, es un avión de alerta temprana y control aérea transportado, que es una parte clave de la capacidad de vigilancia y defensa área de Chile. Adquirido recientemente, tiene un papel fundamental en la detección temprana de amenazas y la coordinación de las operaciones aéreas de todo Chile. La versión que utiliza es la MK-1, que fue adquirida al Reino Unido en septiembre de 2021. Tiene una función de alerta temprana que actúa como centro de mando en el aire, coordinando las operaciones de combate y dirigiendo a las fuerzas amigas para maximizar la eficacia en el campo de batalla. Además, está con sistemas de radar de alta tecnología y estaciones de trabajo para tripulantes altamente capacitados. Esto proporciona una cobertura de vigilancia aérea sin igual, permitiendo a Chile detectar y rastrear cualquier amenaza potencial en su espacio aéreo y más allá. En el puesto número 1, nos encontramos sin duda con el caza más poderoso de Latinoamérica. Nos encontramos a la joya de la corona de la FACH, actualmente en proceso de modernización al estándar M6.6. El F-16 desempeña un papel crucial en la defensa del espacio aéreo chileno y la proyección de poder regional que tiene. Con su avanzada aviónica y capacidades multi-roll, el F-16 continúa siendo una fuerza dominante en los cielos, garantizando la seguridad y la defensa de Chile en un entorno cada vez más complejo. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Me gustaría saber su opinión de este video en los comentarios. Y si quieren apoyar a este canal, tenemos las membresías activadas que me ayudarían muchísimo, ya que últimamente en este país las cosas se están enterrando. Así que con una membresía me pueden ayudar muchísimo. Me gustaría mandar un saludo especial a los miembros del canal que son Sergio Salas, Matías Di Giacomo, Osvaldo Salazar, Enzo Colimodio, César Lovera, Carlos Malilla, Kevin Jonás, Rolando Nicolás y Alejandro Chaja. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.